Siento la lluvia que me cae muy fría y vivir una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias, sí Hay momentos que sueño que estés aquí y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré ¿Cómo dice? Estoy Estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día me duele más ¡Hey! ¡Oh no, no, no! Sigue, 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 sigue ¡Ah! ¡Vis ahí! Tú no formas parte de mis sueños Ya tú no estás más aquí en mi vida Qué pena, amor, amor, qué pena Que hayas fallado en enseñarme, acostumbrarme a ti Yo solo deseo que comprendas Que no me entretinas, hacerte heridas Mejor vete, amor, amor, mejor vete Y perdóname Perdóname Pero continúa viviendo con un falso sentimiento No debo ¿Y qué hago yo? ¿Qué? Si todo acabó Y no me queda ni un beso Ni un gesto, ni nada ¿Y qué hago yo? Si mi corazón Nunca ha sido inteligente Si de repente Se enamoró otra vez Pero qué hago yo Si el amor nos obliga Y no es una rutina ¿Cómo? ¿Cómo hiciste conmigo? ¿Cómo hiciste conmigo? ¿Conmigo? Sí, conmigo ¡Ey! Ahora sí, eh Y toda la palma arriba Y toda la... Entrando en galar Mujer ingrata Mujer ingrata tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque todo parece normal Sigue invirtiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Ya que todo parece normal Que no se juegue a comida ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por la noche soñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misir y culpias, dame la luz Dame un camino en la caridad Ya que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Oye Cuidado A saber Que no se juegue a comida ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por la noche soñes conmigo, mujer 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 Bueno, bueno, bueno Que no se juegue a comida ajena, mujer Mujer Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.